Bueno pues, finalmente después de un mes tenemos los primeros bocetos del nuevo número del manga de Dragon Ball Super, a una semana del esperado capítulo 73, este próximo 20 de junio, número con el que se continuará con lo que nos dejó Super durante esta saga con el enfrentamiento entre Goku y Granola, quien ya ha demostrado del por qué se autoproclama como el ser más fuerte del universo, como ya vimos con el hecho de poseer técnicas que él no conocía, y además de tener prácticamente un Byakugan en el ojo izquierdo, todo gracias a ese deseo concedido por Torombo, y que ahora al enfrentarse a dos Saiyajins su venganza lo haría mostrar todo lo que tiene, tanto así que había logrado equipararse al mismo Goku, inclusive en el estado de Super Saiyajin Blue, dando inicio a esta batalla que veríamos en este capítulo, pero con la premisa de que Vegeta aparentemente ya tendría una pequeña idea de qué es lo que estaría sucediendo en ese momento, y lo que había sucedido hace 40 años en el planeta cereal, algo que nos daba una idea de que en este nuevo capítulo veríamos a Vegeta entrar en acción después de la batalla, o inclusive interfiriendo, sin embargo gracias a los bocetos de las primeras páginas del capítulo 73, nos damos a la idea de que tendremos un capítulo totalmente o en su mayoría lleno de acción, pues este nuevo número llevará por nombre Goku vs Granola, y como ya lo podemos esperar estará más que nada centrado entre la batalla entre el Saiyajin y el Cereciano, como nos dejó el número anterior. Bueno, aunque podríamos pensar que como ha ocurrido en varias ocasiones antes, estos borradores de las primeras 7 páginas solo serían una parte de la batalla, pues podría alargarse hasta 10 o inclusive más páginas, después de todo como ya lo dije ha ocurrido anteriormente. Más que nada para seguir con la línea que nos dejó el número anterior, pero que a fin de cuentas nos deja solo a la expectativa para ver qué es lo que sucederá con los demás personajes involucrados, como por ejemplo los Hitters, ya que vemos que Maki se mantiene en busca de las esferas del dragón, mientras que Oil se mantiene en la expectativa de la batalla entre el Saiyajin y el Cereciano, además de Gas y Elec, que están por hacer acto de presencia en el planeta, y por supuesto Vegeta y su manera de investigar la situación en la que están metidos, más que nada siendo este el tema que todos esperaríamos ver en este número, más que nada si es que quieren alargar un poco más la historia, y también tal vez y posiblemente darle algo de suspenso si se puede decir, gracias a la llegada del líder de los Hitters, como lo es Elec, y su mano derecha como lo es Gas, manteniéndome firmemente a la idea de que este personaje tomara un rol más grande en esta saga, ya sea en este o en los siguientes números, pensando principalmente en ese deseo que se pedirá Torombo por los Hitters, incluido lo que podría aportar y en qué podría intervenir el mismo Monaito en este conflicto, después de todo no por nada se menciona que arruinó la vida de Granola, unos bocetos que no nos dan mucho más de qué hablar, más que nada de teorizar y pensar qué es lo que podría ocurrir en este capítulo, en las 38 páginas que restan por ver, y que descubriremos en este próximo 20 de junio solamente con la premisa de que el combate de grandes proporciones entre Goku y Granola, el cual como ya mencioné no por nada es el más fuerte del universo, además de la posibilidad de revelarnos nuevas técnicas y habilidades obtenidas por el deseo que no hemos visto, y también dejándonos con la intriga, Goku estará utilizando el Super Saiyan Blue común y corriente, o será que de igual manera que en la fase Dios está implementando un porcentaje pequeño del Ultra Instinto en esta batalla, y si es así, como vemos a Granola lograr por momentos superar a Kakaroto, ¿será que Granola posee también la técnica de los ángeles? Bueno, muchas preguntas que no tienen respuesta, pero que esperemos nos muestren dentro de una semana, solo con la esperanza de que ahora si Vegeta llegue y termine por sacar su miembro y termine por demostrar por qué es el mejor personaje de Super hasta la fecha. Pero dime, ¿tú qué piensas de estos primeros borradores del manga 73? ¿Qué crees que nos traerá más allá de la batalla entre Goku y Granola? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Un capítulo que veremos cómo se desarrolla y veremos qué cosa interesante nos trae para la continuación de la muy buena saga del superviviente Granola. Pero para que no te pierdas nada de eso, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que estés al tanto de los próximos videos sobre el mundo de Dragon Ball. También te recomiendo unirte al servidor de Discord del canal, así como seguirme en la plataforma morada, los links están en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!